Este viernes 5 de mayo el Consejo Municipal de Sonzón dio inicio al segundo periodo de sesiones ordinarias del año. Este periodo de sesiones se dividirá en dos bloques, el primero de ellos del 5 al 12 de mayo. Vamos a tener la presencia de algunos secretarios que van a dar un informe acá en el recinto del Consejo. También tenemos un proyecto que viene aplazado desde el mes de febrero que es el de ceder a título gratuito, actualizada al señor alcalde para ceder a título gratuito un terreno al municipio de Argelia. Este proyecto lo tenemos aplazado y vamos ahorita en este primer periodo de bloque de sesiones ordinarias, darle como el trámite y el debate necesario. El día 12 de mayo el Consejo Municipal realizará una sesión descentralizada en el corregimiento Río Verde de Los Montes. La finalidad de esta sesión descentralizada es que la comunidad desde el año pasado está oficiando y está manifestando muchas inconformidades frente a Cornare, pues con muchas de las cosas que tienen que ver con las licencias ambientales, con la vía hacia el corregimiento. Entonces queremos que la comunidad tenga la oportunidad en una sesión descentralizada, que estemos los concejales, la comunidad y las corporaciones, de manifestar sus inquietudes, sus inconformidades, y como van a estar los representantes de estas corporaciones, pues que entren a manifestarle a la comunidad si las inquietudes que ellos manifiestan tienen o no tienen razón y que ellos entren a decirle las cosas como son. Nosotros los concejales nos debemos a la comunidad, nosotros somos elegidos por voto popular y debemos de asistir a estas comunidades donde nos piden el acompañamiento para solucionar problemas y nosotros como concejales ser los intermediarios ante las posibles soluciones. La presidenta del Consejo Municipal también se refirió al proyecto de acuerdo aprobado en sesiones extraordinarias sobre la construcción de vivienda de interés social en el predio que actualmente ocupa la básica primaria de la institución educativa técnico-industrial. Por concepto de la Secretaría de Educación de la Gobernación de Antioquia, se tiene información de que este colegio no está legalizado ante la secretaría. La primaria del colegio aparece en la institución, en la sede principal, entonces el Consejo Municipal aprobó un proyecto de vivienda ahí, pero se deja claro que mientras los niños, cuando los niños ya estén en iguales o mejores condiciones, o sea reubicado, sea en la planta principal o en otro sitio, se procederá al proyecto de vivienda antes mencionado. El segundo bloque de sesiones se desarrollará entre el 23 y el 31 de mayo.